Hemos iniciado esta edición conmovidos por la noticia que ha llegado hace algunos minutos, la muerte de Luis Repeto Málaga, un ícono en la difusión de la cultura en nuestro país. Ministro Neira, estamos nuevamente en contacto. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti Patricia. Efectivamente, conmovido como seguramente todo el mundo de la cultura y apenado por la pérdida de Lucho Repeto, que fue un hombre comprometido con la cultura peruana, como dijiste, trabajó en el Instituto Nacional de Cultura, como director del Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Católica, pero sobre todo como un gran gestor y difusor de la cultura peruana, con el Museo Puertas Abiertas, que como mencionaste, difunde TV Perú, hizo una tarea notable para hacer conocer más de nuestra cultura, pero en este caso específico de nuestros museos. Y era un hombre extraordinario, además, que extrañaré mucho porque recuerdo siempre que en los paseos por el centro de Lima, donde me tocaba trabajar, siempre nos encontrábamos caminando o por el Girón de la Unión o cuando lo iba a visitar al Instituto Ribagüero, a la Casa del Museo de Artes y Tradiciones Populares, o en la Casa Ojí, y es un hombre que dio toda su vida por la cultura, así que lo extrañaremos mucho, pero seguramente será un modelo a seguir en el trabajo de todos quienes estamos comprometidos con la cultura peruana. Claro que sí, ministro, sobre todo queda su legado, porque hablamos de lo visionario que era y su principal preocupación, poder proyectar, difundir el patrimonio cultural de nuestro país. Es el primero que logra un convenio con una casa televisiva, en este caso TV Perú, para difundir en señal abierta el trabajo que se hace en los museos. Y su labor era imparable a tal nivel que hace poco se encontraba involucrado en una producción de este tipo. Personajes así, digamos, son valiosos, pero además nos cuesta pensar quién va a seguir ese legado. Sí, espero que la tradición de Lucho se siga y seguirá seguramente con muchos de quienes lo admirábamos, y que lo teníamos como un modelo de verdad, no solamente de gestor cultural, sino sobre todo de difusor. Como bien dijiste, él fue un pionero en tratar de transmitir los valores de la cultura peruana, nuestro patrimonio, y será eso, será el recuerdo que nos ilumine y que nos haga pensar en la importancia de seguir trabajando por la cultura peruana. Un saludo al cielo a Lucho Repeto. Sí, ministro, además cuando fallecen personajes, digamos, de la talla de Lucho Repeto, se suele hacer el velorio en el Museo de la Nación, en la Biblioteca Nacional, lamentablemente por las circunstancias, ¿eso no será posible? Exacto, en estas circunstancias tenemos que seguir los protocolos de sanidad que manda y que están siguiéndose en todo el país, así que tendremos que tener una, digamos, un recuerdo simbólico para pedirnos de Lucho, y seguramente llegará el momento en que podamos hacer un homenaje como se lo merece. De acuerdo, ministro, simplemente para tener una idea de quienes no han vivido en otras generaciones y no sabían el trabajo del INC, del Instituto Nacional de Cultura, presente además en algunas regiones, pero ahora el Ministerio de Cultura asume todo ese encargo, ese potencial, y son estas gestiones del INC las que han logrado consolidar un ministerio que ahora tiene visibilidad, pero alcance más allá de la difusión y preservación, ¿verdad? Sí, sin duda, es un ministerio que ha crecido mucho en los últimos años y al cual hay que darle todo el apoyo. En el caso del INC, veía o velada sobre todo por la parte del patrimonio histórico y cultural de nuestro país, Lucho dedicó su vida a eso, y a nosotros nos toca seguir trabajando por preservar ese patrimonio, por encontrar la mejor forma de difundirlo y darle la prioridad a esa parte que tiene que ver además con el patrimonio también inmaterial. Y porque él dirigía hacia el final de su vida el Museo de Artes y Tradiciones Populares, y creo que era un hombre que hacía eso, hacía que la cultura llegue a toda la gente, y ese será sobre todo su mayor ejemplo. Desde el Ministerio de Cultura lo extrañaremos mucho, llegará seguramente, como mencionaba al momento de hacerle un homenaje a un hombre que dio toda su vida por la cultura y nuestro legado. Claro que sí, ministro. Gracias por esta comunicación con T.E. Perú, el ministro de Cultura Alejandro Neira y parte de ese legado es también la marinera, porque fue co-conductor de los últimos certamen de marinera año a año. Aquí en T.E. Perú es una ventana donde visibilizamos estos concursos que nos permiten conocer además nuestras tradiciones, nuestro legado, y Lucho, repito, lo hacía pues con majestuosidad.